Vamos a quitarle la cuenta Google al Alcatel 5030M Comenzar Omitir Y no nos permite pasar más de aquí Le damos clic encima atrás, atrás Llamada de emergencia, clic encima Información de emergencia, clic encima Cuando se pone rojo, otro clic encima Clic encima, lápizito de editar Clic encima, acá arriba, nombre propietario Clic encima, acá el muñequito para cambiar la imagen Seleccionar una imagen Clic encima, acá arriba, las tres rayitas de la parte superior izquierda Presionamos encima de fotos Mantenemos presionado hasta que cargue una ventanita Presionamos encima, mantenemos presionado Y acá en esta ventana le damos clic encima a permisos Clic encima, acá arriba la lupita de buscar Escribimos AJU Le damos clic encima acá a la flechita para bajar el teclado Deslizamos hacia arriba y buscamos ajustes Ajustes, clic encima Abrir Aplicaciones y notificaciones, clic encima Ver las 48 aplicaciones Deslizamos hacia arriba y buscamos la aplicación de Google Play Services O servicios de Google Play Servicios de Google Play, clic encima Desactivar 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 Volvemos atrás, 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 atrás Presionamos el botón de encendido Reiniciar Aceptar Ahora esperamos que el teléfono se reinicie Para continuar con el proceso ¡Gracias! 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 Comenzar Comenzar Omitir Y acá esto que dice configurar sin conexión es lo que necesitamos Volvemos atrás Atrás Acá le damos a llamar de emergencia Información de emergencia, clic encima Cuando se pone rojo otro clic encima Clic encima Acá arriba el lápizito de editar Clic encima acá el nombre propietario Clic encima el muñequito para cambiar la imagen Seleccionar una imagen Clic encima acá arriba las tres rayitas de la parte superior izquierda Presionamos encima de fotos Mantenemos presionado hasta que cargue una ventanita Acá en esta ventana le damos clic encima a permisos Clic encima acá arriba la lupita de buscar A-J-U A-J-U Le damos clic encima a la flechita para bajar el teclado Deslizamos hacia arriba y buscamos ajustes Ajustes, el negro, clic encima Clic encima a abrir Aplicaciones y notificaciones, clic encima Ver las 48 aplicaciones Deslizamos hacia arriba y buscamos la aplicación que desactivamos La de servicios de Google Play Servicios de Google Play Clic encima Activar Ahora volvemos atrás hasta la pantalla de bienvenida atrás 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 acá le damos a comenzar omitir configurar sin conexión continuar más más aceptar saltar 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 omitir finalizar permitir 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 deslizamos hacia arriba abrimos ajustes deslizamos hacia arriba sistema clic encima opciones avanzadas deslizamos hacia arriba restablecer opciones borrar todos los datos borrar todos los datos el teléfono se va a reiniciar y hará un borrado de fábrica ahí está haciendo el borrado y y y y y y y y ¡Gracias! Se reinicia automáticamente, ahora esperamos que inicie para terminar la configuración. ¡Gracias! Y entregar una nueva combinación, ahora esperamos que inicie para terminar la configuración. ¡Gracias! 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 Comenzar. Comenzar, Omitir, Configurar sin conexión, Continuar, Siguiente, Más, Más, Aceptar, Omitir, Saltar, Saltar, Omitir, Finalizar, Terminar, Permitir, 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 Y todo listo, ya podemos utilizar nuestro equipo.